¡Vamos! ¡Ay, que la trampa parece un suyo! ¡Ay, qué ardita tú estás de marido! ¡Tran trampa parece un suyo! ¡Ay, yo soy preso hijo! ¡Apájale, que hubiera así! ¡Ole, la feo con la puta! ¡Tarra, trarra, 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 trarra. ¡Mirte! ¡Ay, señor güey! ¡Que mi hermanita se quede divorciado! ¡Apájale! ¡Mando helado! ¡Y es una calé! ¡Cállale, hace tú que la ha pasado! ¡Ay, cómo sabe que era bonito! ¡Que lo mire, primo! ¡Apájale! ¡Ah,詹 y norfén! ¡Que cuando pase por la puerta y es un puro nariquí, le doy pa'r tabaco que doy a mi envarcarpele. ¡Ya luego, Paco, no! ¡Ya luego, Paco, no! ¡Le doy de comer! ¿Qué? Yo le doy a mi? ¡Te lo doy a mi? ¡Ya me doy de comer! ¡Ya luego, Paco, no! ¡Le doy de comer! ¡Ya luego, Paco, no! ¡Le doy de comer! ¡Ya luego, Paco, no! ¡Le doy de comer! ¡Ya luego! Paco, no! ¡Ya luego pa' 49! Gracias.